Coronavirus, co-coronavirus Ya está aquí el co-coronavirus Mira cómo habla el coronavirus Bye-bye, Chao-Chang Coronavirus He leído en internet que se acerca el final Y en internet nadie suele mentir o exagerar Nunca ha habido otro virus que alarme tanto a la gente Esto es diferente, soy muy inteligente así que escúchame Coronavirus, co-coronavirus Ya está aquí el co-coronavirus Mira cómo habla el coronavirus Bye-bye, Chao-Chang Coronavirus